a ver hola hola buenas tardes a ver quién hay por aquí a ver quién hay por aquí que quiero enseñar una cosita que me ha llegado este mediodía y estoy súper contenta así que venga 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 a ver quién se conecta y lo enseñó así que hombre a nada artist y qué tal ay tú bueno estoy el otro día utilicé otro mira te voy a enseñar una sudadera que hice el otro día con tus seguidos que el otro día ya la enseñe pero voy a enseñar de nuevo esta sudadera con los sellitos de ahí tú mirar qué bonito súper chulo ya sé que muchos lo visteis el otro día cuando me conecte hola a los que vais entrando maripolido que ya mismo es el taller que ya mismo es el taller bueno aprovecho también ya aprovecho y voy a decir también lo del taller ya me he puesto un cojino y para no para no estar bajita hola 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 muchas gracias es que haces ellos muy bonitos tengo que coger alguno más todavía hay mi crisis de cuadritos de colores que tengo que dar una sorpresa así lo tengo que mirar creo que ya lo bien y por eso pero bueno tengo que mirarlo bien si estos la verdad que son súper bonitos los sellos se estampan súper bien estoy muy contenta con tus sellos de verdad menos mal que creéis los ha traído tengo que coger alguno más y seguir practicando con ellos porque la verdad es que me encantan estampan súper bien hola princes me acabo de levantarte de al acostarme al levantarme si es que he llegado esta mañana ahí está mediodía a casa y mirar abierto me había venido un paquete y mirar que me ha llegado esta preciosa camiseta o que me ha puesto única como mi colección de ropa bueno estoy súper contenta tiene un montón de detalles la voy a acercar porque mira tiene brillos tiene tachuelas tiene estrellitas tiene de todo ella lleva una siempre yo le digo jolín cris hazme una me una que a mí me encanta hazme una y esta es la sorpresa voy a me flipa crise de verdad me encanta súper bonita estoy deseando estrenarla luego cuando me desconecte voy a voy a estamparla en la plancha térmica para que se me enganchen bien bien los brillantitos por si las moscas pero va me flipa es guapísima muchísimas gracias a ti cris me contó estoy súper feliz bueno es que estaba deseando que me hiciera una así la verdad y en cuanto la ha visto mi cara ha sido yo miraba por todos los lados que lleva tachuelas que lleva brillos me flipa tío me flipa toda estrellitas los colores todo me encanta me encanta es súper bonita muy chula muy chula mirar qué chuli bueno que estoy súper contenta sí que me va a ir y tanto que me va a ir ya te digo yo que me va sí sí cris que me va que me va sí sí que me va estrechita sí 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 me va y me encanta me encanta muchísimas gracias bueno esto es lo primero que os quería contar lo segundo que os quería contar es que se acerca el taller de matar o todos los que bueno los que de alrededores que queráis venir o que seáis de matar o alrededores que sepáis que todavía quedan creo que me quedan cuatro plazas solo no podéis esperar hasta el último momento hasta la última semana decirme si vais a venir o no porque yo tengo que hacer pedido de las sudaderas y si me escribís dos días de antes quiero ir pues no voy a poder cogeros porque no me van a poder servir el material así que esta es la sudadera que vamos a hacer ya os la ya me la habéis visto los he anunciado este taller es verdad no lo podéis perder porque es súper bonito la verdad es que es muy guapo ya lo veréis que con la técnica que utilizamos bueno decorar vuestras propias prendas no va a ser difícil hay un producto muy chulo que vais a flipar cuando cuando la veáis ay Sandra bonita que ya mismo nos vemos doble atelier bueno deciros que el 29 de febrero lo hago aquí en matar o vale quien esté interesado de verdad no tardéis en decírmelo porque aparte de que quedan cuatro plazas creo que si no recuerdo mal no voy a coger a mucha gente para no agobiar para poder estar más con vosotros y que sobre todo como tengo que hacer el pedido no podéis esperar hasta el último momento porque tengo que hacerlo o sea que y me tardan en servir tres cuatro días así que si puedo organizarme tengo ganas de verte ay Ana María tanta ilusión ay ojalá ojalá el 24 sí hola qué tal a todos los que vais entrando pxdxe04 qué nombre más guapo bueno hola a los que vais entrando sigo diciendo si el 24 de febrero cayuela muy bien es sábado por la tarde estaremos de 5 a 9 más o menos puede ser un poquito menos pero bueno más o menos a todos los que vais a venir ya os he cogido el whatsapp esta semana bueno este fin de semana si puedo si no a más tardar la semana que viene ya os voy a enviar el material que necesitáis traer son cuatro cosas no es casi nada ya lo veréis muy poca cosita deciros también que el de madrid es el día 7 de abril que tenéis que reservar a través de la página de doble atelier que cualquier duda que tengáis me escribáis por privado ay eres pili hostia pili claro estás con otra cuenta cabronceta por eso no te conocía bueno deciros eso los de mata el de matar sólo quedan cuatro plazas para poder para llenarse así que no tardéis el de madrid el de madrid queda alguna plaza más eso sí que todavía queda alguna pero de todas maneras tampoco os durmáis porque me gusta ser previsora y tener la pues las prendas lo más rápido posible porque pueden ser que llegue el momento y que me digan pues no hay más y no se pueda no pueda acoger a nadie más me están llamando y no sé quién es bueno esperar que cuelgo perdonad doble atelier en madrid hay que escribirlo a él cualquier duda madre mía no sé ni leer hay hablar cualquier duda me escribís a mí y yo os paso el enlace de donde tenéis que reservar el taller vale una vez reservado el taller me decís a mí pues por ejemplo lidia ya he hecho la reserva y entonces os pasaré una tabla con las medidas de la sudadera para que me digáis qué talla coger así poder ir reservando vale hoy pili qué pena si pudiese y te lo puedes organizar ojalá maría una ilusión tremenda no te lo puedes imaginar el primer taller que haríamos juntas cuando éramos pequeñas nos juntábamos pues imagínate qué ilusión maría bueno deciros que el de madrid igualmente haré un directo la semana está que viene con álvaro para explicarlo todo un poco mejor vale pero bueno que sepáis que es este y luego nos vamos a pamplona que pampló que por cierto ya tengo billete de madrid ya tengo el billete de pamplona gracias maite bordas porque ella fue la que nos ayudó a cogerlo nos vamos para madrid maite bordas bonsitus y yo vamos a hacer el taller ahí perdona madrid a pamplona en pamplona ya está también prácticamente todo lleno quedan muy poquitas plazas pero yo creo que también quedan unas cuatro o tres no estoy segura depende del local se podrá coger alguna más o no pero de verdad no os durmáis en coger las plazas porque aunque sea en abril el de pamplona es el 21 de abril aunque sea en abril y que aún quede es que la verdad que estoy muy agradecida se está llenando muy rápido vale y esta mañana bueno está mediodía me han dicho de ir a otra a otra tienda otra sorpresita que me ha hecho mucha ilusión a ver si luego cuaja para ir a planes vale así que todavía esta fecha no está clara no sé lo que haremos porque tengo que hablar todavía con la chica pero todos los que sois de la zona de planes de girona y todo esto que sepáis que también voy a hacer uno allí de cara a bueno pues supongo que un par de meses vista y nos quedará el de zaragoza que también tengo que hablar así que si en planes en planes también haré uno ya mismo bueno un par de mesecitos supongo ya mismo no que también viene la hat mail de barcelona que es en marzo así que aún quedan iré diciendo viajando por el mundo hay mi madre no el de blanes será otra prenda otra prenda la chica me ha dicho alguna pero tenemos que acabar de mirar ya le gustaría un tipo tejana o unos vaqueros o algo así tenemos que acabar de cuadrar a ver qué vamos a hacer pero si estoy muy contenta estoy súper agradecida de que os guste la forma que tengo de trabajar o de enseñar y que bueno pues que me ofrezcáis para ir a vuestras tiendas estoy súper encantada carmen que tengo que ir por allí también allí tengo que bajar al sur sí o sí no sé cómo lo voy a hacer no sé con quién pero tengo que ir porque sí que es verdad que del sur hay gente que me dice que vaya para allá así que tenemos que organizar algo carmen no que yo me apunta un bombardeo bueno que estoy súper contenta gracias iré informando poco a poco de los talleres una tejana tú irías a hablar es también arancha hay que bien bueno deciros que después de la formación de artesanías montejo también haré presencial de algo de home decor hoy me encantaría artística tú me encantaría ir a argentina voy a hacer un taller me voy con cristo en la maleta la próxima vez que vaya a cristo me meto con ella hay ojalá ojalá en la hand mail es el si no recuerdo mal el último fin de semana de marzo y será sábado estaré sábado por la tarde y seguramente también el domingo vale el domingo estaremos hasta que cierren hay que me haría mucha ilusión conoceros en persona y tanto que bien bueno pues si hiciéramos algún taller tiene que ser con tus sellos que me tienen enamorada y qué guay bueno que estoy súper contenta de verdad muchas gracias mira os tengo que decir también que seguramente mañana que es sábado voy a hacer un directo por la tarde voy a hacer en mi canal de youtube voy a hacer un directo voy a decorar pues fijaros lo que voy a hacer calcetines voy a decorar unos calcetines 1 2 o no sé mira me compré calcetines el otro día así que si alguien quiere hacer el tutorial conmigo no sé lo que voy a hacer no sé qué materiales voy a utilizar pero mañana sábado ahora voy a apuntarlo a las 7 de la tarde voy a hacer un directo en mi canal de youtube gratuito por supuestísimo así que vamos a decorar calcetines voy a utilizar los sellos de habitué esto también lo tengo muy claro quiero hacerme uno con limones que me fliparon los sellos de limón aunque ya le he utilizado en la sudadera rosa pero os enseñaré a hacerlo en blanco que es muy fácil voy a utilizar también estas florecitas que son de de ella también bueno voy a utilizar los que tengo de ahí tú es vale que son esos tengo los limones tengo los limones y tengo estas que no puedo tirar con la silla y tengo esta hojita mar cariño mío bombón que te quiero un montón que tengo muchísimas ganas de verte abrazarte darte un besaco ay dios mío a ver si sacamos tiempo y nos vemos bueno y también tengo este tan bonito pero que aún no he utilizado porque quiero hacer con este estoy dándole la cabeza y quiero hacer un tutorial un tutorial mira ayer me corrigieron alguien no me acuerdo quién me escribió un texto diciéndome ahí se escribe de o sea ahí a h y es de lugar o sea dando una una lección de clase vamos una lección de castellano que yo ya sé cómo se escribe pero bueno que ya sabéis que a veces cuando escribimos escribimos mal porque yo personalmente escribo rápido no lo que mi marido siempre me regaña siempre me dice lee lo que pone lee lo que pones pero a veces también lo hago porque me da la gana porque lo escribo así porque me es más sencillo mis hijas abrevían un montón que yo no me entero pero alguna vez abrevió también alguna cosa y ayer me dijeron hoy es que esto no se escribe así esto no sé qué y yo pensé en serio tío bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera pero sé perfectamente cómo se escriben las cosas lo que pasa que a veces vamos rápido y lo escribimos un poco pues eso mal y no lo no lo corregimos pero bueno todo esto decía que quiero que no sabía hablar me refiero que me enrolla y me voy por los cerros de húmeda de húmeda seguro que no se dice pero yo me invento lo que quiero en fin sello de ahí tuve de caracolas quiero hacer un tutorial porque lo tengo en mente quiero hacer algo marinero y quiero hacer una bolsa playera ya mismo empieza algo en tiempo hace solecito al menos aquí hace un montón de grados y bueno si son de bueno no sé si son de algodón sí sí son de algodón sí 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 son de algodón de algodón 100% sí vale y bueno pues eso los jóvenes o sea pili mis hijas a veces digo eso sí que es para decirle a ver escríbeme lo todo entero porque si no no me entero de nada y ves lo he dicho bien por los cerros de húmeda bueno bueno total que quiero hacer un tutorial así marinero con esta caracola voy a hacerlo en una bolsa que tengo bastante clara que ya ya bueno ya no os adelanto más pero que este lo tengo reservadito vale total que mañana tutorial de calcetines vamos a tunear nos los calcetines para este veranito para que se vean con las bambitas pantaloncitos cortos con sellos de autores vale son los que voy a utilizar porque temeas conmigo hay mi madre bueno se me va a veces la cabeza oye perdonarme ahora en serio que no se sienta ofendida la persona que me ha escrito pero que a mí que mucha gente me escriben pero generalmente me escribís por privado y me decís lidia esto no lo has escrito bien y yo hay muchísimas gracias muchísimas gracias pero ahí donde lo vea todo el mundo pues la verdad que me quedé como un poco en serio bueno en serio vale eso mismo para remunerar los en tan pescador efectivamente estos son largos estos calcetines son largos a ver voy a cortarlo para que veáis más o menos la medida pero si a poneros la eso mismo apunta igualmente voy a crear ahora un alarma oye por cierto espero que este vídeo que haga en youtube mañana se vea en horizontal es que no sé qué me pasa últimamente que sólo se graba en vertical y porque eres así en la calle y por aquí en lo que hay donde cojones a ver dónde coges donde coges calcetines blanco hola en las mercerías sana en las tiendas de tochen todo 100 en esas tiendas así más baratillas de i love you y si no se escribe así pues eso mismo hay que no se sienta mal la persona que me ha dicho de que a lo mejor me lo ha hecho con toda su buena intención pero la verdad que me quedé un poco a 4 pero bueno está mira yo he cogido la talla si os interesa 35 40 bueno que son largos hombres son largos no me los he cogido cortos porque si quiero si le tengo que estampar algo al menos que se estampe bonito y que se vea bien dios santo vale ves que si le pongo una o dos flores que quede mono ya veréis que es súper fácil decorar calcetines a que no lo habíais pensado o la mayoría no lo habíais pensado pues oye que tenemos que decorar todo calcetines bravas y todo lo que se nos ponga por delante calcetines blancos venga mañana tutorial a las 7 de la tarde va a ser vale me voy a poner a las 7 de la tarde si las cosas en privadillo mejor a mí no me importa la verdad que me lo tomé a risa o sea no pasa nada pero si es por privado la verdad que de cara a la gente si lo lee no queda tanto que pasa aquí ah ya ya he dicho una palabrota no yo soy un poco mal hablada aunque no lo parezca en fin venga va que se acabó que no me quiero enrollar que os dejo que simplemente os quería decir lo de los talleres que os quería decir la super camiseta divina de la muerte que me ha regalado mi cris carmen tú sí que eres la caña tío que tengo unas ganas de que volvamos a coincidir este verano en montejo que nos tenemos que poner de acuerdo para el día que vamos a ir besos a todos ya somos dos ya sois dos de que a ver pili seguro que con ha contestado a carmen porque ha sido el último comentario bueno que voy a hacer el cartelito para mañana para youtube en verano nos vemos y tanto has visto ana que camiseta claro es que tú has llegado más tarde es que me la probaría pero a ver pero es que tengo la demanda larga debajo tengo voz de mano lo ves por eso instagram no me acaba de gustar a que no me enrolle más que ponga la alarma para mañana no a ver bueno cris has visto me queda bien se ve chula o que se ve genial cris me encanta me encanta me encanta me encanta vale si tenemos que intentar coincidir o es que si no bueno chicas que me despido no me enrollo besitos a todos que vaya súper bien hasta luego a foto venga va hazme una foto espera un momento que me pongo ya está jajaja ¡hasta luego! ¡hasta luego!